Su carrera como actor comenzó en el año 2000 con pequeños papeles en el teatro y la televisión. En el año 2005 el público lo aplaudió y la crítica lo alabó por su interpretación de Martín en la aclamada película Secuestro Express. En el año 2007 forma parte del cast principal de la serie de televisión Tiempo Final producida por Fox Latinoamérica, donde su interpretación de dos personajes en el episodio Falso Cura le valió el reconocimiento de su talento en Latinoamérica. Por la película Las caras del diablo fue galardonado con el premio al cine venezolano 2010 en la categoría Mejor Actor Principal. Durante su estadía en Colombia protagonizó dos películas Amores Peligrosos y La Vida Era En Serio. Además ha interpretado importantes personajes en TV series para América Latina como Lynch, Movie City. También lo vimos en la TV abierta, donde participó en la segunda temporada de A Corazón Abierto, versión colombiana de Grey's Anatomy de Vista Productions y NAC. Y en el teatro, estuvo dos temporadas de la exitosa comedia francesa Toc Toc, con más de 100 presentaciones en el Teatro Nacional de Bogotá. Actualmente está radicado en México, donde rueda actualmente la tercera temporada de la serie Señor Ávila de HBO Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!